¿Cómo están? Bueno, hay libros también para los que nos quedamos en la ciudad o en casa o estamos vacacionando, pero no en la playa. Uno, Educación. Es un libro de hace ya 3-4 años y es un muy buen libro, si últimamente lo estabas leyendo mucho y tenés ganas de enganchar de vuelta. Bueno, es una historia de toda la vida joven de una chica que es criada por una familia muy religiosa, pero también muy radicalmente cerrada, que termina estudiando en Inglaterra, en una de las universidades más prestigiosas, y es como ella hace su camino de educación. Es un libro que te engancha muchísimo. Expiación, de Ian McEwan, es un novelón, es una historia que tiene todo. Tiene amor, tiene sufrimiento, por supuesto, tiene familia, tiene mucho británico, porque es una familia más o menos aristocrática, así que les puede gustar. A mí me gustó y me marcó muchísimo. Y bueno, y de las cosas nuevas, este libro no es un libro alegre, diría, pero es un libro que uno no debería dejar de leer, limpia, de la chilena alia Trabuco Serán. Se lee muy rápido y es bien duro. No importa si estás en la playa o si estás donde, siempre hay lugar para leer.